La Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó la tercera generación 2017-2019 de las carreras de técnico superior universitario en hidrocarburos, tecnologías de la información y operación logística impartidas por esta casa de estudios en el sistema de educación a distancia. La ceremonia de fin de cursos y entrega de constancias tuvo lugar en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, con enlace por videoconferencia a las sedes educativas de la UAT en Soto La Marina, San Fernando, Jiménez, Tula y Estación Manuel, donde estuvieron presentes los nuevos egresados de nivel técnico superior acompañados de sus familias. La Secretaría Académica de la UAT, Rosaisela Costa González, envió un mensaje a los graduandos donde apuntó que el compromiso de la universidad es formar jóvenes capacitados académicamente pero sobre todo comprometidos con la sociedad. Por videoconferencias hizo entrega además de los reconocimientos respectivos a los jóvenes con mejores promedios. De esta manera la universidad marca el paso en modalidades donde el objeto primordial radica en llegar a cada espacio de Tamaulipas donde se requiere educación superior de calidad. La Secretaría Académica de la UAT